Lepra Lepra Una de las epidemias más remotas de las que hablan, desde antaño, la literatura y el ignominio. Y dice León Felipe para combatir la repulsión de este mal. Viví en manicomios y hospitales. Estuve en un leprosario, junto al lago petrolífero y sofocante de Maracaibo. Me senté a la misma mesa que los leprosos. Y un día me acordé del Cid, y les di la mano a todos, sin guantelete. No tenía otra cosa que darles. Viene de las mocedades de Rodrigo. Cuando la Lepra asolaba la Edad Media, se decía que era castigo divino a causa del pecado y la blaspeña. Lucas, apóstol y médico, cuenta que Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas, la lepra que aparece en los salmos. Porque iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y eden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Está el leproso de Baudelaire, que cambia a Dios por Satanás. Oh, Satán, apiádate de mi larga miseria. Tú, aun a los leprosos, a los parias malditos, enseñas por el amor el gusto del paraíso. La paciencia del enfermo con llagas la retoma Joseph Roth en la novela Hope. Acuérdate de Hope. Él sufrió tanto como tú. Y así en la tierra desnuda, con ceniza sobre la cabeza, y sus llagas le dolían tanto que se revolcaba como un animal. Él también blasfemó contra Dios. Pero todos sus males eran sólo una prueba. Pero, ¿eran lepra las úlceras bíblicas? ¿O eran otros males de la piel? No importa. Y el leproso que tiene esta enfermedad, debe llevar la ropa rasgada y el cabello descuidado. Además, tiene que cubrirse la boca y gritar, impuro, impuro, impuro. Será impuro todo el tiempo que tenga la enfermedad. Como es impuro, tiene que vivir aislado. Continúa el tiempo del enfermo apestado, recluido en las aretos, una ofensa social con el sufijo latino os, que es un acusativo con ambigüedades, que puede ser glorioso, como embondadoso, o humillante en el leproso, tuberculoso, sidoso, y ahora, faltaba más, podría empezar el covidoso e inaugurar una nueva narración literal. Aunque ya Flaubert engrandeció un leproso. Estaba envuelto en arapos, el rostro como una máscara de yeso y los dos ojos más rojos que dos brasas. Julián acercó a él el farol y vio que estaba todo cubierto de una horrible lepra. Sin embargo, había en su porte algo como una majestad de rey. Hasta 1874 se descubrió al demonio social y literario. Un vacilo que se contagia por el aliento, aunque no se trate de calumnia ni blasfemo. No se ha ido y aquí está, con cerca de dos millones con lepra, a pesar de que ya es curable. Una bacteria que da a la persona el vestuario del horror que alentó a Guillaume Apollinaire. El espanto se apoderó de mí. Algunas ideas italianas, al igual que ciertos pueblitos franceses, son verdaderos semilleros de lepra. Y ahora estaba seguro. Don Folengo era leproso. Yo estaba acostado en el lecho de un leproso. Y en el pesimismo de José Revueltas. Creo que para nosotros los mexicanos no existe el horror. De tal modo estamos acostumbrados a él. Nos fascina Cuatricue. Los niños para jugar se ponen esas horribles máscaras de hule que, ahora me doy cuenta, no son sino de leprosos. ¿Dónde se puede ver que esto sea un juego y una diversión? Solo entre nosotros somos un país increíble de demonios. Mas en el horror de la enfermedad hay también belleza y algo de nobleza. Y retomando al pioncid, se esmeró Rubén Darío. Rodrigo de Vivar pasa, meditabundo, por una senda en donde, bajo el sol glorioso, tendiéndole la mano, le detiene un leproso. Y su escarcela busca y no encuentra a Rodrigo. Oh, Sid, una limosna, dice el pobrecito. Hermano, te ofrezco la desnuda limosna de mi mano, dice el Sid. Y quitando su ferreguante, extiende la diestra al miserable, que llora y que comprende.